¡Me gusta! ¡Aló! No hay nadie aquí, ¿verdad? ¿Arriba? ¿Dónde están las mujeres de la casa? Cuando empezaron a gritar, aló, aló, dije, no, llegaron nuevos, llegaron chicas nuevas, no, ¿qué pasa, qué pasa? ¿A qué voy a ir? La verdad que yo soy nueva acá, entonces yo no las conocía y les decía a las chicas, ¿Seguro que son de la televisión? Dime quiénes son, dime quiénes son para yo ubicarme un poquito. ¡Este es mi aso! ¡Este es mi aso! ¿Cuál es tu hombre? Mi hombre no está acá, nenita. ¿Y qué tal? Hoy día es noche de chicas. Muy bien, me gusta este anoche de chicas. Cuando las vimos fue como sorpresa, al principio como que todas creíamos que iban a traer como hombres. Pero llegó el momento Donde nosotros tenemos que relajar Tenemos que compartir Tomarnos algo rico Tomarnos algo rico Porque lo que más nos gusta Es que vamos a ir al libro Y vamos a disfrutar de esta sorpresa ¿Les parece? Oye, pero promesa antes ¿Qué? ¿Qué onda la llave? Las voy a hacer prometer Que ninguna, ninguna Va a mentir esta noche Y nos vamos a decir Todas las verdades Y nos vamos a contar Todos los secretillos de mujer ¿Hecho? ¡Sí! ¡Sí! ¡Iba tan tranquila por la calle! Antes que iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Un brindis por las bellas Que son ustedes Y por los gis Que las van a hacer ganar ¡Sí! Ya me la he hecho Me encanta Me gusta el lugar Pero están cómodas ¿Verdad? ¡Sí! ¿Las han tratado bien? ¡Sí! ¿Sus parejas también Las han tratado bien? ¡A ver! ¡A ver! Entretenidas porque igual Bueno, además que vinieron y ellas Pudimos conversar todas En conjunto con las niñas Porque igual Como que no habíamos tenido Esa oportunidad ¿Qué es mi marido? Oficial Oficial Después de esto Seguir en la tele A mí me gustaría Seguir en la tele ¡Ay, amiga! Seguirte a Gingo ¡Ah! ¡Ah! Yo no vengo preparada Pero traje mi tejido Quiero saber ¿Cómo chas? Yo creo que se van a caer Pero de espalda No nos va a quedar Va a decir que Sentarse mejor Antes de escucharlo Sí, sacamos el tejido Nos pusimos a contar Cosas que a lo mejor Gente no tendría que haber contado Chiquilla ¿Quiénes comparten cama acá? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en el horario Donde la luz se apaga? Mira, la luz Escuchamos por el río Es un ronquido No, yo por lo menos El mío Le acomodo todas las almohadas En el jefe Porque es súper pervertido Él está mirando a todas así Él no la mira a los ojos Ni la mira en directa Le tira cositas Y no sé qué ¿Y el curito no te lleva Para la luz curita? ¿Cómo duerme Pato? ¿Pato? ¿Cómo duerme este hombre? ¿O se duerme con pijama? ¿O se duerme con pijama? ¿O se duerme con patita? Si Pato un día aparece así En la puerta de la habitación Y dice así como Con boxer Y se raja la bolera No, no, imagino Haciendo eso Porque es muy tímido Es como muy lindo De los niños De los chiquillos El más así Pero imagínense Aquí soñar es gratis ¿A ti te gustaría Que Pato tomara la iniciativa? Sí, me gustaría No, no, no No, no, ya ni Por favor Al seco no Al seco no Al seco no Al seco no Salud 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 No sé si es el amor de vivir Pero tenemos química Y yo creo que es importante Hasta que lo asustó A ver un momento Pero si Pato toma la iniciativa Entonces sí, bueno, ya ¿Por qué no tomas la iniciativa tú? Porque yo creo que él necesita Tener un poco más de personalidad ¿Qué le va a pasar el dato al Pato? Para que... La cosa No, ya lo sabe Todos se lo hemos dicho Sí, hay que pensar A todos se ha ido El pavo se va a hacer más El pavo se va a hacer más Porque ninguno se va a hacer un Pato ¿Escuchaste, Fernanda? ¡Ay, a ver! Sí, ¿por qué se dice Fernanda? Ella se ha venido a hacer amante Pero no ¿Y el chavo se dice que no? ¿Querés ser un pollo? ¿Verdad te gusta Pato? No ¿Ahora no? ¡Oh! Patito, ¿te lo quiero quitar? No, a suerte No No la voy a dejar ¡No! Estuvo entretenido Se aclararon como varias cosas Que como que estaban así como que en el aire ¿Y a ustedes cómo le gusta el hombre? Tengo mi pololo que es bajo Y que tampoco es marcado Y no es musculoso Ni nada de eso ¿Pero qué te gusta así de Karen? ¡Falo, cuéntale! Pero la atención no es famosa Por, claro, su personalidad Que atento Que es cariñoso Que más importante al final Es que está adentro Y no lo que está afuera ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Me miraba demasiado a las pechugas Demasiado O sea que le tuve que decir El ministro está enamorado de Tamara Tiene más que claro que está en la zona de amigos ¡Ja ja ja ja! ¿Se lo dejaste claro? Sí Sí, lo sabe Pero porque hubo algún intento de partida O sea que como para uno De la cancha no tiene que repite De el mucho de intento ¿Cómo se hace? ¡Oh! ¡Oh! Hay uno que no Según él Dice que no No, pero yo creo que no Yo creo que no Cordito y todo Pero dice no No, dice no Y Cuerito también Sí, nena Está teniendo condones y todo Lograron sacarnos toda la información que querían Fueron tan insistentes Y tan como que se metieron todos los recovecos de la información Que al final terminamos diciendo cosas que en verdad no queríamos decir ¿Cuál ha sido el mejor cariñito que te ha dado Sebastián? Es que me hace más cariñito oscurito que siempre Pero si pudieran Como componerlos Decirlo de alguna forma ¿Qué le sacaría y qué le ponía? Lo pondría a dieta Lo pondría a pareja dieta Al mío le colocaría más poto Ah, pero veas Entonces lo han mirado Al mío es muy flaco Da penita Cuando aiglaron el pulmón Penita El fraco le quedaba Pero a mí nada O sea que si pudieran hacerle un cambio de look Se los harían Sí La belleza se va Pero la estupidez queda para toda la vida Piénselo Nos gustó bastante A mí personalmente Igual me gustó Fue entretenido Fue bien novedoso Nos tenían como Bien a la expectativa Fue divertido Las chicas quisieron conocer La mayoría de las habitaciones Tuvimos un brindis Cenamos un poquito Charlamos De los chicos De toda la información O sea de todo esto De cómo se comportan Nos vamos a despedir con un chin chin Que no sale de casa Y te pone a tus pies Los pasteles Un brindis Y de克ique Chao 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 Sí Chao 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 Gracias.